Música Muy buenas tardes, lunes 15 de mayo del 2017 Cambiando nuestro set Vestidos de negro representando el luto que nos embarga La tristeza de tener un país que hoy está sufriendo Y derramando sangre De su más preciado tesoro, su juventud Vamos a iniciar con un dejo de tristeza Pero espero que a medida que vaya el programa Vayamos demostrando lo que se ha logrado Comenzando con un análisis muy particular De lo que viene y de lo que está ocurriendo Tanto del sector opositor como del sector chavista Porque claramente yo he delimitado a chavistas Opositores Contra Nicolás Maduro Y estos narcoterroristas Asesinos Genocidas Que son los que están llevando la batuta De todo este problema No es que esté tomando ni compartiendo Sino que siempre lo hemos dicho a lo largo del año Que esto se iba a cruzar y se está cruzando en este momento Bravas actuaciones como la de Llano Alto en Mérida Carabobo, la Isabelica Están demostrando que esto va a salir de los dos lados Van a buscar a Maduro Van a buscar a Silvia Como lo dijimos en el anterior programa La primera combatiente es quien debe caer Vamos a hablar de violencia Vamos a hablar de algunos detalles Que nos permiten entrever Que es un proceso en el cual Como diría Tibisay Lucena Las tendencias son irreversibles Si todos estamos de acuerdo en algo Es que este movimiento que se ha iniciado Que ya lleva por 46 días Y que no se va a detener Salvo El cambio, salida, ejecución, muerte Destitución, huida Del tirano Nicolás Maduro Y su mujer Silvia Flores Con toda su familia de ladrones y homicidas Y entre ellos estarán todos los demás Como Benavides Padrino López Aristóbulo Tarek William Saab Tarek El Aysaimi No se para donde Yo pienso que la salida va a ser Definitivamente de ellos Terminar como Mussolini Gaddafi O Hussein Pero sea cual sea el escenario De la salida que se dé Lo cierto del caso es que Se va a dar Se puede llevar 30, 20 días 6 meses Ya esto no es de que Vamos a volver Y vamos a dialogar Y vamos a ir a elecciones No Este es un proceso irreversible En el cual Ya las tendencias son salir De este tirano Y de su gente Vamos a analizar más adelante Casos como el de Luis Ortega Díaz Vamos a hablar de las persecuciones En el exterior La gente perdió el miedo Hay mucha rabia desatada Ya vimos lo que le pasó a la Meléndez Ya vimos lo que pasó A la hija de Jorge Rodríguez Ya vimos como el infeliz de la hojilla Incluso sirve de trampolín Yo no creo que se le haya ido la Ups Se me fue Me chispó Todo esto es parte de un cálculo De sacrificar gente Que ellos saben Como los cubanos Como aquella famosa grabación Del 2014 2013 En el cual él hablaba de Dios dado Esto es otra Esto es otra Tratando de purgar el sistema Pero el sistema Esta vez no se purga Sino con Con varios saldos negativos La crisis de alimentación Sigue creciendo Va a ser cierta Con las pocas hortalizas Que vienen de Mérida Se va a agravar mucho más La situación para el gobierno Ya nosotros en el video anterior Les mostramos la situación De Carabobo Y por eso los tribunales Militares en Carabobo Porque por ahí transita Toda la comida Mercado mayorista Por eso es que primero va Sabarse Después Benavides Se ven superados Por los imbéciles Que son Y tienen que mandar Al propio Reverol Reverol es sobrepasado Porque ese es más imbécil Que lo igual Que González López Y tiene que ir Directamente Chourio Morcilla Que es el protegido De esta Cilia Flores Se trancó la comida Se está distribuyendo Entre ellos Ayer Carneiro Tuvo una fiesta Espectacular Por el Día de la Madre Una pernilada Donde todo el mundo Comió y disfrutó Me acordé de la tipa Esta que sale en el arepaso Hablando de lo mal Que lo pasan Porque están Amenazando a las hijas Pero la realidad Es que comen Se llenan el buche La comida La están trayendo De Trinidad De Antigua Barbuda Todas estas islas Arrastradas Que cuando hay una votación Votan Porque tienen Todas estas prebendas Compran Y tienen casas Estos gente Y se mantiene su economía Por la gasolina barata Y el trueque Que hacen todos estos funcionarios Entonces la realidad Es que se les está cerrando El círculo La crisis aumenta Y en el segundo segmento Veremos una situación Bastante delicada Y muy grave Que demuestra Y denota Como desde adentro El monstruo Se está consumiendo La hora de Abelardo Izaguirre Fue presentada por La hora de Abelardo 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 Gracias.